FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Estamos justamente entrando en la semana de los días más largos del año, ¿no? Más allá del equinoccio, del sol sitio o como lo llamen técnicamente, se supone que el 21 de diciembre es el día más largo del año. Así que bueno, por lo menos, o sea, los días todos tienen la misma cantidad de tiempo, pero digo, la mayor cantidad de horas de sol y de luz. Así que buenas tardes, bienvenidos al Derrapando del viernes, bienvenidos al Derrapando número 155, donde estaremos hablando de la fiesta de gala de la Fórmula 1 y todas las demás categorías reunidas en la FIA para coronar a los campeones mundiales, donde no estuvo Lewis Hamilton y la gente de Mercedes. Uy, qué lío que tienen hasta interno en Mercedes-Benz. Sigue Hamilton. ¿Cómo? ¿Que lo tienen que traer a botas de nuevo? ¿Lo suben a Debreyes? ¿Qué problema que tiene Mercedes con todo esto? Señores, fin de semana donde el Top Rey, el Carequis, cierra su campeonato en el autódromo de la ciudad de Concepción del Uruguay. Y en la histórica, como le dicen en la provincia de Entre Ríos, haciendo uso justamente a la historia y en la época de Urquiza, Pancho Ramírez, Artigas, si ya sé Artigas es uruguayo, pero bueno, se cruzaban el río a cada rato en aquellas épocas de las luchas intestinas por la independencia y posteriores en esta zona del cono sur de América. Realmente, mucha actividad, muchas novedades, cosas del turismo nacional, pilotos que cambian de auto, novedades, autos homologados, visitas a lugares donde puede volver a ir el turismo de carretera. Ya dijimos lo de Río Cuarto, confirmado la repavimentación. También suceden cosas y tenemos informes. La FIA aprovechó, ya que se juntaban para entregar los premios a todos los campeones mundiales, para hacer la asamblea y Jean Todt, ya no es más. El presidente de la FIA, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, ahora es un árabe y sabe dónde podría ir Jean Todt. Bueno, a un lugar donde ya estuvo, pero se lo cuento a lo largo del programa. Mucha información para este viernes, donde también hay actividad, hubo actividad, mejor dicho, no sé si terminó en La Plata todavía, en este momento con la gran cantidad de categorías regionales que están participando con el cierre del año también de la Fórmula 3 Metropolitana, con esta carrera que ya se ha hecho un clásico para ellos, para debutantes y no ganadores. Vamos a la primera pausa comercial y comenzamos a desarrollar la información. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465. Bianchini Suspensión, venta de repuestos, frenos, dirección, amortiguadores y neumáticos. Una larga trayectoria respalda nuestro trabajo con el servicio técnico especializado de Abel Pocho Carregio en alineado y balanceado del automotor. El equipo de Pablo Arana en la clase 3 del turismo nacional ya no tendrá a uno de sus pilotos estrella, el que hizo podio el pasado fin de semana en San Juan. Como es el pergaminense Alfonso Domenech. Ante una propuesta económica medianamente similar, pero necesitando un cambio de aires y algunas charlas que se fueron dando y algunas posibilidades de mejora en cuanto a la parte deportiva y mecánica. El piloto de Pergamino volvió a la escudería de Vigan, la escudería de Iván Saturni, con la que se coronó campeón de la clase 2 del turismo nacional en el año 2016. Después, bueno, en ese momento el equipo no tenía la posibilidad de darle un auto de la clase 3. Alfonso estuvo en el MG Caluch, que estaba comenzando en ese momento. Después también tuvo otro auto para recalar finalmente estos últimos dos años con la escudería del sur de la provincia de Buenos Aires. Pero ayer se dio a conocer que con un Ford Focus, que es un auto que tiene poco uso, que se está haciendo todo a nuevo, en el taller de Gaby Rodríguez, que irá con motor de Mario Riva y la atención del equipo, precisamente de Saturni, Alfonso Domenech, estará el año que viene en la clase 3 de turismo nacional, nuevamente en el equipo con sede en Vigan, en la provincia de Santa Fe. ¡Derrapando! Anoche estuvimos compartiendo una cena de las habituales de despedida de año y preguntaban qué motor usará el Toyota Camry para el turismo de carreteras. Bueno, hay una nota en el día de hoy que aparece en algunos portales donde habla Rodi Agú, que será el preparador de ese motor, y cuál será el punto de partida que tendrán los motores para los nuevos autos de Matías Rossi y Andy Jacos. El motorista que consiguiera los últimos dos títulos de turismo de carretera, atendiendo a Mariano Warner, tomó el desafío luego de la propuesta que le hiciera Marco Jacos, director general de la escuadra DTC del Toyota Gazoo Racer. El preparador de San Martínez será encargado de desarrollar los impulsores para nueva Toyota Camry. La base, es como le decíamos a los amigos anoche, es el motor Cherokee que usa la Doge de 3.210 centímetros cúbicos y 10,5 relación de compresión. Una vez que se hagan las pruebas en pista con el auto, se verán los parámetros para ver si hay que retocar algo del reglamento y los técnicos irán evaluando los pasos a seguir en los desarrollos. Estoy contento, es una marca muy importante en el mundo que siempre apoya el automovilismo. Espero que los resultados se den a corto plazo, pero no es fácil hacer el desarrollo de un auto nuevo. Tenemos los pilotos ingenieros muy capaces y creo que lo vamos a poder hacer bien, dijeron. Pero bueno, en definitivo es este el motor, como le decíamos en la noche de ayer. Es un motor Cherokee, el mismo que usa la Doge, el mismo motor que usa el Torino, pero tiene, por el distinto tipo de carrocería, de la Doge al Torino, distinta relación de compresión. Y algunos otros detalles que cambian también. Bien, bueno, con este comienzo, ¿cómo está el motor armado para la Doge? Comenzarían a trabajar con este Toyota, que todos le temen, no se habla, por supuesto, porque más que se vio ayer en la presentación, la aerodinamia y el ángulo de parabrisas y la aeroneta trasera son absolutamente distintos y mucho más inclinados que los autos que habitualmente están participando en el turismo de carretera. Habrá que esperar las pruebas, que comience el campeonato e ir viendo qué es lo que pasa. Pero reitero, el motor es el del Cherokee, como además yo ya se los había dicho en el programa. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando al deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el Karting Provincial, Agroarc SRL. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto Carlos Falvo en el turismo nacional histórico cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Un árabe es el nuevo presidente de la FIA, se lo adelantábamos en el comienzo del programa. Se trata de Mohamed Bin Sulayen, quien ganó las elecciones del ente máximo del automovilismo mundial y reemplazará a Janto. Bin Sulayen fue elegido como nuevo presidente, nació hace 60 años en Dubai, el nuevo mandatario de la entidad fue piloto de rally en Medio Oriente, también hizo algunas carreras por el campeonato mundial sin demasiado suceso, era un piloto digamos de segunda línea y es presidente del club de automóviles y turismo de los Emiratos Árabes desde el año 2006. Muy cercano a Magmoly a comienzos del siglo, en el 2008 fue nombrado como vicepresidente de la FIA y un año después fue pieza clave para la llegada de la Fórmula 1 a Abu Dhabi. En la elección, Bin Sulayen se impuso sobre Stoker Graham con el 61,62% de los votos. En el comienzo del programa yo les decía que, bueno, cuál sería el nuevo destino de Janto. Volvería el equipo Ferrari, habría una posibilidad, o sea, acá nunca se sabe, estar en un momento de un borbollón terrible dentro de la FIA, dentro de la Fórmula 1, pero habría una, ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando Ferrari era todo un desorden y fueron todos y varios más, entre ellos un mágico como piloto, y Ferrari volvió a ser campeón del mundo. Pero los ordenadores, y lo digo como descendiente de italiano, ninguno era italiano. Jan Todde era el director deportivo, Rory Brenner el director técnico, Ross Brown el hombre que armaba todo, y Michael Schumacher como piloto. Un inglés, un francés, un alemán y un ozelandés o australiano, no me acuerdo exactamente, pero bueno, del continente de Oceania era el otro. Ellos eran los que llevaron a Ferrari de andar atrás a ganar los campeonatos del mundo de la era Schumacher. Y bueno, ahora que Ferrari no está ganando, aparentemente la gente de Italia quisiera volver a armar una cosa así y trataría de llevarlo nuevamente a Jan Todde como director deportivo de la escudería, ahora que ya no está más en la máxima dirigencia, o por lo menos ya, bueno, anoche en las elecciones, él no se presentó cuando, no sé cuándo quedará libre, cuándo entregará el mandato, si lo entregó anoche. Ferrari quiere que Todd vuelva a ser funcionario de su equipo de Fórmula 1 y reordenar todo esto que la gente que tuvo en los últimos años realmente no lo logró. El posible retiro de Lewis Hamilton asusta a Mercedes Benz. ¿Volvería Valtteri Bottas? Mercedes se encuentra en alerta máxima porque Lewis Hamilton se tomó unos días para pensar su futuro tras el final de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, donde se sigue la novela. Mientras ganaban, estaban todo bien, perdieron una y se quiere ir de la categoría. Una locura, pero bueno, no vamos a hablar más de lo mismo. Si se concentra el sorprendente, si se concreta el sorprendente retiro del 7 veces campeón, ¿podría regresar Valtteri Bottas el equipo Mercedes? Toto Wolff dio la voz de alarma, esto se lo dijimos ayer en el programa. Hamilton podría decidir retirarse de la Fórmula 1 después de lo ocurrido en los últimos compases del gran premio de Abu Dhabi tras la gestión del coche de seguridad por parte de la dirección de la carrera a cargo de Michael Masi. No fue solo un comentario de jefe de Mercedes para cargar el tono de la ausencia del campeón del mundo en la gala de la FIA de anoche en pario. O sea, además campeón del mundo de constructores. Recordemos que Verstappen ganó el campeonato de pilotos, pero de constructores lo ganó Mercedes. Y por primera vez en la historia, creo, no fue el campeón de constructores a la escena de la Fórmula 1. Esto surge de una fuerte frustración por parte de Hamilton, que se siente defraudado por perder un octavo título que ya sentía como suyo. Bueno, claro, llegaron a la última carrera empatados, las carreras hay que correrlas y pasan cosas. Se termina, como decía el más grande, Juan Manuel Fangio, cuando se bajan la bandera. ¿Cómo lo podés sentir como tuyo antes de que llegue la bandera a cuadros? Todo el personal de Mercedes, ten alerta máxima, porque Hamilton se ha tomado unos días para valorar si tras lo ocurrido en Jazz Marina, la Fórmula 1 sigue mereciendo su presencia. Ah, bueno, derrapó totalmente el morocho. Para pensar si la Fórmula 1 sigue mereciendo su presencia. Ah, una locura. O sería mejor terminar su aventura evitando un enfrentamiento directo con George Russell. Creo que el problema viene por ese lado, ¿no? Ustedes se acuerdan del año pasado cuando en una carrera Hamilton no pudo correr, subió Russell y lo pararon, le cambiaron como, faltando tres vueltas, porque Russell ganaba la carrera el día del debut. Y eso Hamilton lo tiene presente y sabe que con Russell, contando con autos iguales, es muy posible que le gane Russell en pista el año próximo. O que lo pelee de igual, igual, tal cual. Ese debe ser el problema que Hamilton tiene. Hamilton no tiene ninguna intención de chantaje con Mercedes, que siempre lo ha apoyado. Por el contrario, su decisión de retirar el recurso contra la FIA fue un gesto de relajación que llegó de la mano de Lewis antes de que los abogados de la compañía alemana discutieran en una cumbre de Stuttgart si era apropiado continuar con la protesta contra la FIA. Y será interesante ver si el ganador del premio Personalidad del Año, que estuvo provocativamente ausente en París, será sancionado por la FIA por no cumplir con el reglamento deportivo que exige la presencia de los tres primeros del campeonato en la cena de gala. Bueno, es algo que también se lo dijimos. Tiene que haber sanciones, está escrito en el reglamento. Va a haber sanciones por no estar presente. Si la FIA permite al inglés salir airoso de su ausencia, mostrará una vez más una gran debilidad, según la cual las normas escritas pueden ser puntualmente interpretadas. Pero si está escrito que tienen que estar los tres primeros y no fue, bueno, obviamente tiene que haber una sanción. Pero si realmente llega una multa o una reprimenda, esto podría convertirse en una gota que colme el vaso y empujar a Hamilton a dejar la Fórmula 1, aunque le queden dos años de contrato con Mercedes. Para la máxima categoría sería un golpe, dado que el campeonato del 2021 se basó únicamente en el duelo entre Mark y Lewis, pero para Mercedes sería un golpe terrible, porque en el mercado cerrado se encontrarían de repente sin su piloto más exitoso y representativo. Es cierto que en Barclay pueden contar con John Russell, quien después de tres años de paciente espera en William, tendría su gran oportunidad de correr por el título de 2022 con los nuevos monoplasas de efecto suelo. Pero, ¿quién podría ser el eventual sustituto de Hamilton si se consolida el sorprendente retiro? La opción más fácil sería promocionar a Nick Debris, campeón de la Fórmula E con Mercedes y tercer piloto. Pero, ¿tiene sentido dar un salto al vacío con dos pilotos en su primer año? ¿O tendría más sentido volver a llamar a Valtteri Bottas pidiendo a Alfa Romeo que se lo preste por un año? Recordemos que el finlandés ya probó con su nuevo equipo esta semana y entonces se reabriría también una puerta no esperada para Giovinazzi que volvería a Alfa Romeo o le prestarían de abriga a Alfa Romeo. Tantas preguntas esperando la respuesta de Lewy Hamilton. Filón y Diesel, repuestos y servicios. Trabajamos todas las marcas acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Ciadis, materiales, todo para la construcción, áridos, ladrillos, hierro, cemento, todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas. Más de 50 años acompañando a tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona. Estamos en Avenida San Martín 766, teléfono 353-4960-371. Super Competición, taller de motos particulares y de alta performance con la dedicación que nuestros clientes se merecen. Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos. En Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando, celular 353-4-115-243. Primera tanda libre de la Fórmula 3 Metropolitana hoy en el Autógrafo de La Plata. Recordamos, esto es por fuera de campeonato. Carrera para debutantes y no ganadores. Como todos los años lo hace la categoría, el entrerriano Manuel Borguet se quedaba con lo más rápido. Minuto 29, 523 milésimas. Segundo, Luciano Martínez. Tercero debutando, Agustín Seixi. Cuarto, uno de los que viene corriendo. Gino Bernardelli, otro de los que viene corriendo. Quedó quinto, Bautista 12, que es uno de los hijos de Cristian 12, del piloto de turismo de Carretera. Santiago Seixi quedó sexto. Allá más de un segundo. Iñaki Arrias, otro de los que ya está corriendo, fue séptimo. Octavo, Nazareno López. Este chico que yo les digo que es de la costa este del río Uruguay. O sea, es entrerriano, pero no de la costa del río Paraná, sino de la costa del río Uruguay. Un pibe con mucho futuro en la categoría, que quedó a casi dos segundos en su segundo contacto con el auto. El noveno lugar para Esteban Luna. Décimo, Rosarino Tomás Ricciardi. Décimo primero, Matías Tálamo. Y décimo segundo, Mayrú Herrera, la piba que debuta. Y si la memoria no me falla por las informaciones que tengo, es de la provincia de Misiones. ¡Derrapando! Entrenamientos del Top Ray Junior, hoy en Concepción del Uruguay. Tenemos en cuenta que también comparten el circuito con el Carex, que usa parte de la misma recta y parte de un mixto de tierra. Suben al asfalto en la parte central del circuito y vuelven a bajar en la tierra. Pero es lo que fue el entrenamiento, por eso digo el entrenamiento del Top Ray, tan temprano y tan tatanda, porque después la pista se ensucia al subir los autos de la categoría del Rally Cross. José Malbrán se quedaba con lo mejor ahora temprano en el primer entrenamiento. Segundo, minuto 39, 180. Segundo, Martín Farfala. Tercero, Franco Boncuero. Cuarto, Juan Daglio. Quinto, Carlos Gluten. El piloto cordobés de Canal. Sexto, Damián Cobati. Séptimo, Nicanor Santiri Pasos. Octavo, Damián Casino. Noveno, Marco Silva. Y décimo lugar, la mejor dama, Julieta Gelbe. Siendo décimo primero, Aisha Franke. Que es, bueno, por supuesto, la segunda mejor dama. Décimo cuarta, Valentina Funes. Entonces, 18 pilotos estuvieron presentes en este primer entrenamiento. En la segunda prueba libre, en este segundo entrenamiento, práctica, como dice un amigo del sur de Santa Fe, recordando viejos tiempos, Malbrán repitió el uno, pero bajó el tiempo en más de una décima. Minuto 39, 0.53. Martín Farfala fue segundo a 181 milésimas. Tercero, lejos, Damián Cobati. A más de un segundo, cuarto, Matías Montero. Quinto, Damián Casino. Posteriormente, Nicanor Santiri Pasos. Juan Daglio, Julieta Gelbes. Fue la mejor dama, a una diferencia de más de cuatro segundos. Después, Valentina Funes, Aisha Franke. Marco Silva, Marcel Bonini, Juan Cruz Roca. Cerraron esta segunda tanda de las pruebas libres de la categoría Top Ray Junior. En la mañana y el mediodía de Concepción del Uruguay. Donde José Malbrán fue el más rápido, como le digo, en las dos tandas. Vuelve la noche del deporte hernandense. Este martes 21 de diciembre, en Villa Ocho. Y desde las 21 horas, se realizará la vigésima primera edición de los premios Hernando Pugio 2021. Los ternados en el deporte motón son automovilismo, Eduardo Bianchini, Federico Molina y Carlos Falvo. En motocross, Lucas Beltramino, Mariano Piloto y Emiliano Godoy. En karting, Fermín Servino, Alejandro Obrarda y Francisco Rosa. En duro, Hernán Supertino, Laura González y Freddy Somale. Deporte profesional, Nicolás Meitri, Santiago Ferreira y Lucas Melano. Mención especial para Martín Banjo. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de tractores Pauni, cosechadoras Basali y Dos Roque. Consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas. Contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado. Y ahora en Viejo Tala, somos SKF, AgriStore, único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIGR. Consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación. Viejo Tala SRL, en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, Hernando. Teléfonos 0353-4962-995 o 4962-801. Viejo Tala, siempre junto al amigo productor. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras. Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. Volvemos a Concepción del Uruguay. Primera Tanda Libre de la mañana para la categoría Top Race Series. El del sur de la provincia de Buenos Aires, Agustín Tambacio. Se quedaba con lo mejor. Minuto 38, 279. Segundo, Norberto Grosso a 24 centésimas. Tercero y como siempre el mejor de la categoría máster. El piloto de general de San Luis Gastaldi a 43 centísima de Agustín Tambacio. Cuarto lugar para Agustín Perea, que es el piloto que se clasificó en esta tanda como el segundo mejor de la máster, pero a más de siete décimas de Gastaldi. Quinto en la general. Tercero en la máster, Adrián Jansé. Después, Leonel Tambacio, que es hermano de Agustín. Creo incluso que son mellizos y no sé si no son gemelos. Séptimo, Nahuel Salazar. Después, Marcelo Chapeta. Samir Hansen, Federico Cole, José Carlos Montanari y Mateo Villagómez. Eso, repito, la primera prueba libre. La segunda de la categoría Top Reyes Series. Agustín Tambacio arriba. Minuto 37, 112. Mejoraba el tiempo de la primera tanda. Segundo, Grosso. Tercero, Salazar. Cuarto lugar para Iyanina Zanassi. A un segundo exacto de Tambacio. Quinto lugar y volvió a ser el mejor máster. El de general Díaz Luis Gastaldi. Después, Leonel Tambacio. Marcelo Chapeta, el segundo mejor máster. Adrián Hansen, el tercero mejor máster. Noveno en la general. Quedaba Federico Cole. Y décimo lugar para Samir Hansen. Como pasó en la categoría más chica, en la junior. En esta, en la serie, el mejor. También fue en la primera tanda como en la segunda. Derrapando. De Concepción del Uruguay al Autódromo Oscar Cavalén. Última fecha de la categoría de Capicor. Con, por supuesto, la presencia de los pilotos de Hernando. En el turismo nacional histórico cordobés. Lamentablemente, ninguno de los cuatro llegan con posibilidades matemáticas de coronarse campeón. Ni Miguel Candela, ni Edgar Piloto, ni Eduardo Lurilo Bianchini, ni Carlos Falvo. Se podrán coronar campeones. Los únicos tres que tienen chances matemáticas son Dante Cravero. Que ganó la última y aprovechó los problemas de Beto Cuervo y Mario Cerraval. Que estaban peleando el campeonato. El piloto del Peugeot de Río Tercero. Prácticamente con llegar, se coronará campeón. 186 puntos para Dante Cravero. Y las dos CUPES FIA 125 de Vicuña Maquena. El Beto Cuervo tiene 160. Mario Cerraval tiene 152. Entre los tres, Cravero, Cuervo y Cerraval. Se define el campeonato del tenis histórico cordobés. Que tiene tanto nivel. Que, ¿se acuerdan que allá por la mitad de año, inclusive hicimos una nota? Que iba a venir a correr el Flaco Jarte. Que iba a venir a correr Juan Pablo Zampa. Como que no se le animan al nivel que hay en la categoría en la provincia de Córdoba. ¡Derrapando! ¡Derrapando! En el colegio le pregunta la maestra Pabrito. Pabrito, ¿cómo sería para usted una muerte tranquila? Y dice, Pabrito, ¿cómo murió mi abuelo? ¿Y cómo murió su abuelo? Dice, se quedó dormido. Excelente respuesta. Dice, muy bien. ¿Y cómo sería una muerte horrible para usted? Y dice, como los amigos de mi abuelo. ¿Y cómo murieron? Y iba en el auto con mi abuelo cuando se quedó dormido. ¡Jijijiji! Bianchini Suspensión. Venta de repuestos, frenos, dirección, amortiguadores y neumáticos. Una larga trayectoria respalda nuestro trabajo con el servicio técnico especializado de Abel Pocho Carregio en alineado y balanceado del automotor. Acompañando a Eduardo Lulilo Bianchini en el turismo nacional histórico. Carlos Pellegrini, ciento setenta y cinco. Teléfono, cero tres cinco tres cuatro nueve sesenta setecientos treinta y ocho. Hernando. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional histórico cordobés. El WTCR, la categoría donde participan como pilotos Honda, el Bebu Girolami y Esteban Guerrieri, presenta cambios para la temporada dos mil dos. Uno de los principales es el tema de que cambian a carreras por tiempo en lugar de kilómetros con puntuaciones modificadas para la clasificación y las carreras, entre otros cambios. Esto fue aprobado por el nuevo reglamento deportivo presentado ante el Consejo Mundial de la FIA por la gente de la categoría en su reunión del pasado día miércoles. Ese día, la máxima entidad del automovilismo revisó los formatos de clasificación y carrera, así como la asignación de puntos y los lastres de peso por compensación. En la clasificación se mantiene la fase de triple eliminación, Q1, Q2 y Q3, pero con nuevos puntos que esta vez irán a parar al top 5 de cada manga en una escala que va de 10, 8, 6, 4 y 2. De este modo, todos se esforzarán al máximo sabiendo que el décimo final de la Q2 seguirá siendo recompensado con la pole para la carrera de la parrilla siguiente. Bueno, de ahí en adelante es todo un jeroglífico de números y posiciones y cambio que cuesta un poco entenderlo y decirlo en la radio, no creo que nos sirva demasiado, ¿no? Porque es todo un enredo de números que solamente los equipos y el comisario deportivo lo van a estar entendiendo y tal vez el relator oficial de la categoría. Otro de los cambios es que la carrera durará 30 minutos más una vuelta, la carrera 1, la carrera 2 serán a 25 minutos más una vuelta. En los circuitos urbanos, en caso de intervención del coche de seguridad, la carrera 1 se prolongará automáticamente a 35 minutos más una vuelta, mientras que la 2 pasará a ser de 30 minutos más una vuelta. La puntuación es diferente ya que para la primera carrera, bueno, aquí también hay una cantidad de números que hace falta para tener que llevar los equipos un contador público al paredón de boxes cuando haya alguna carrera peleada o cuando se esté peleando el campeonato. También se han revisado las normas sobre el peso de compensación, recordemos que por allí le metían 60 kilos de una carrera a la otra y los autos desaparecían. Los coches no tendrán peso de compensación en la primera carrera de la temporada. A partir de la segunda, el lastre se basará en el mejor tiempo de clasificación establecido en la prueba anterior. A partir de la tercera se basará en el mejor tiempo entre las dos sesiones de clasificación de las pruebas anteriores. En lugar de la medida de las dos mejores tiempos, contando las tres rondas ya disputadas, como ocurría en el año 2021. Además, el peso máximo de compensación se ha reducido de 60 kilos a 40 y los mismos principios se aplicarán a quienes compitan en carreras aisladas. Por último, se ha ampliado a 60 minutos la posibilidad... Bueno, de acá en adelante es más fácil de entender, ¿no? No es que sea tan difícil, pero digo, es un lío de números y de cambio de reglamento que además de un contador me parece que van a tener que llevar un abogado especialista al paredón de boxes. Sí, después se pone fácil al final el comunicado donde dice, se ha ampliado a 60 minutos la posibilidad de repostar, reparar y cambiar de configuración entre carreras frente a los 20 minutos anteriores. El aumento dará a los equipos una forma de arreglar posibles daños sufridos en la carrera 1 sin ansiedad o cambiar una configuración que podría mejorar el rendimiento para la carrera 2. Esto está muy bien porque realmente hemos visto autos chocados arreglados de cualquier manera y salir muy mal a la segunda carrera. De este modo, se mejora en seguridad y se asegura más también el espectáculo. Momento de efemérides ahora en el programa. Época de grandes premios, diciembre y un 17 como hoy, pero del año 1961. Última etapa del gran premio era para Santiago, Luján, Saigós, mientras que Oscar Galvez ganaba la general. Después de recorrer 6 etapas y totalizar poco más de 5.247 kilómetros, la última etapa era para el hombre de Areco, que tuvo gran protagonismo al ganar 2 etapas. La clasificación general era cómoda para Oscar Galvez, que tuvo problemas sobre el final. Se había cortado una válvula y esto lo obligó a sacar la bujía y terminar en 7 cilindros. Sé que, bueno, ese pistón indudablemente destruido. Para su hermano Juan no eran menos los problemas. Con un box fisurado llegaba acompañado de una camioneta de auxilio que le venía proveciendo agua. Incluso se especuló con que en partes de la carrera la camioneta lo empujaba con el motor apagado, así enfriaban el mismo y no se quedaban sin agua para poder llegar a la bandera cuadro por sus propios medios y sin ayuda de tercero. O sea, algo muy parecido a lo que hicieron en la Buenos Aires-Caracas. En definitiva llegaban los dos sufriendo. La etapa la ganaba Saigós. Era de Viedma a Magdalena en 6 horas, 21 minutos, 27 segundos. Segundo Críspulo Villanueva, 4 minutos. Tercero Manuel Mantinian a 6. Cuarto Carmelo Galvato a más de 20. Quinto lugar para Juan Marchini a más de 47 minutos de Saigós. La general para Oscar Galvés, primero 39 horas, 26 minutos, 33 segundos, 4 décimas. Segundo su hermano Juan a 23 minutos. Tercero Mantinian a 1 hora 30. Cuarto Críspulo Villanueva a 1 hora 39. Quinto Santiago Luján Saigós a 1 hora 50. Sexto Carmelo Galvato, séptimo Raimundo Caparrós. Octavo Narciso Marchini, después Marcial Vecino. Y décimo lugar para Antonio Adrián Villegas. En el 72, en Zapala, Héctor Luis Gradazzi se consagraba campeón. Se retiraban del automovilismo Juan Manuel Bordeu y Carlos Walter Loefel. La carrera era entonces en Zapala, dos series. La primera ganada por Miguel Ángel de Guido y Condolle. Seguido por Carlos Marinkovic y Caíto Iglesias. La segunda la ganaba Roddy Marinkovic con Chevrolet. Seguido por Loefel, que ya había decidido que era su última carrera. Tercero uno de los candidatos al título. Pirín Gradazzi y el otro que corría su última carrera. Bordeu llegaba a cuarto. Definición entre los fores. En el final ganaba Gradazzi en una hora 17 minutos 54 segundos. Tres décimas. Segundo Nacif Estefano a una diferencia de 32 segundos. Tercero Caíto Iglesias. Cuarto de Guido y quinto de los hermanos Suárez. Sexto Moura, séptimo el Colo Espinosa. Octavo Bordeu ya a una vuelta. Noveno Eduardo Giordano. Y décimo lugar Carlos Tartar. En el campeonato, Gradazzi se coronaba campeón con 209 puntos. Segundo Estefano con 198. Tercero Ricardo Iglesias con 68. El piloto de Pergamino, tres fores. Primero, segundo y tercero. Cuarto Bordeu con 50. Quinto, el otro hermano Iglesias, Juan Carlos. Con 42. Después, Buero con 35. O sea, Martínez Buero. Luef el 34. Un joven traverso con 31. Carlos Marinkovic con 30. Y el cordobés Eduardo Giordano con 24. En el 78, en las parejas, festival de automovilismo de fórmulas. En la Fórmula 1, la primera serie para Luis Rubén Di Palma. Eran por suma de tiempos. Segundo, Jorge Omar del Río. Tercer lugar para Orlando Sotro. La segunda serie para Mauricio García. Segundo, del Río. Tercero, Di Palma. La final por suma de tiempos. Lo tuvo arriba Jorge Omar del Río. Piloto oficial Doge. Chasis de Pianeto Motor de los Belaviña. 53 minutos, 27 segundos, 2 décimas. Segundo, Luis Rubén Di Palma con otro Pianeto Doge. La diferencia de 5 segundos, 3 décimas. Tercero, Mauricio García con el Meifa. Allá más de 10 segundos. Cuarto, Orlando Sotro. Quinto, Requejo. Después, Ternengo, Pauloni, Ventimilla, Juan Carlos Galante y Jorge Bianchi. En la Fórmula 2 y la Fórmula 4, ganadores que se coronaban campeones. En la categoría Fórmula 2, Agustín Petete Beamonte, que en ese momento vivió en Buenos Aires. Ahora vive en Río Cuarto porque tiene una zona, un campo. Allí en la zona del sur de la provincia y parte de la provincia de San Luis, se coronaba campeón. Un Beamonte que nunca paró de correr, siempre anduvo en karting y que están armando, aparentemente, un fórmula para hacer la Fórmula 3 cordobesa a partir del año próximo. Era segundo, el Pop y la Rauli. Tercero, el Cachi Scaracini. Un gran nivel. Cuarto, llegaba Ricardo Churrut. Y quinto lugar para Chip Ibrear. Se quedaba Agustín Beamonte con el campeonato. Diamo Rorto, segundo. Tercero, Killing. Cuarto, Scaracini. Y quinto lugar para Churrut. En la Fórmula 4 ganaba Néstor López, segundo Salvador Macaño, tercero, un histórico de la categoría, Benjamín Muñiz Barreto. Que, esto vale recordar y se lo agrego yo, corría con un buzo de piloto de avión. O sea, no había buzos homologados, nada en ese tiempo. Bueno, un buzo de avión de combate. No sé de dónde lo había sacado Muñiz Barreto. Cuarto, Gustavo Zomi. Quinto, Hernán Bertini. Sexto, Chiviló. El campeonato ya lo había definido anticipadamente. El chileno, Eliseo Salazar. Segundo, quedaba Salvador Macaño. Tercero, Miguel Solano. Cuarto, Gustavo Zomi. Quinto, Néstor López. Y sexto lugar para Ángel Chiviló. Y un día como hoy, del año 1944, nacía el chango Esteban Fernandino, hijo de otro gran corredor, que lo bautizó con su mismo nombre. Llegaba al mundo en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Derrapando. Pruebas libres de esta mañana y al mediodía de la categoría Top Rey B6 en Concepción del Uruguay, Lucas Guerra se quedaba con lo mejor. En la primera tanda, minuto 33, 503. Le hacía dos sesentésimas al segundo, Matías Capurro. Tercero, el Fefo Di Palma. A 22, ya más de medio segundo, era cuarto, Baltasar Leguizamón, el piloto de Capitán Sarmiento. Quinto, Agustín Debra, Banderes. Sexto lugar para Gonzalo Montenegro. Séptimo, Darío Justosi, que era el primero de la Máster. Octavo, Adrián Hams. El segundo de la Máster. Noveno, Sebastián Abella. El tercero de la Máster. Décimo lugar para Maichel Bonin. Y décimo primero, Adrián Chiriano, que era el cuarto de la categoría Máster. En la segunda, se bajaba el tiempo más de medio segundo. Y el encargado de hacer esto era el Fefo Di Palma, el hermano menor de Josito. Hacía 1'32", 599, para hacerle 30 centésimos de diferencia de Brabandere. 79 a Baltasar Leguizamón, 98 a Matías Capurro, 4 dentro del segundo. Quinto lugar para Darío Justosi, que fue el mejor de la Máster, ya 1'18". Después, Matías Frano, Lucas Guerra, Adrián Chiriano, Adrián Hansen, Michael Bonin, Sebastián Abella. Y aparecía en pista Gonzalo Montenegro, que quedaba décimo segundo a 3'17", del Fefo Di Palma. Que se transformaba en el más rápido de la categoría Top Rey B6. Y, por supuesto, de las tres categorías, el Junior, el Serie y el B6, que componen la divisional que maneja Alejandro Levy. Ciadis, materiales, todo para la construcción. Áridos, ladrillos, hierro, cemento, todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas. Más de 50 años acompañando tus proyectos con un asesoramiento de excelencia y materiales de calidad al mejor precio. Repartos por toda la zona. Estamos en Avenida San Martín 766, teléfono 353-4960-371. Viejo Tala SRL, concesionario oficial de tractores Pauni, cosechadoras Basali y Dos Roque. Consúltenos por toda la línea de créditos en pesos para todas las marcas. Contamos con stock permanente de respuestos originales y servicio técnico especializado. Y ahora en Viejo Tala, somos SKF, AgriStore, único centro de distribución agrícola de toda la gama de productos SKF y PIGR. Consúltenos por presupuestos para la próxima campaña de reparación. Viejo Tala SRL, en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, Hernando. Teléfonos 0353-4962-995 o 4962-801. Viejo Tala, siempre junto al amigo productor. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba. Teléfono 0353-4960-465. Vuelve la noche del deporte hernandense. Este martes 21 de diciembre, en Villa Ocho. Y desde las 21 horas, se realizará la vigésima primera edición de los premios Hernando Pugio 2021. Los ternados en el deporte motón son, automovilismo, Eduardo Bianchini, Federico Molina y Carlos Falvo. En motocross, Lucas Beltramino, Mariano Piloto y Emiliano Godoy. En karting, Fermín Servino, Alejandro Obrarda y Francisco Rosa. En duro, Hernán Supertino, Laura González y Freddy Somale. Deporte profesional, Nicolás Meitri, Santiago Ferreira y Lucas Melano. Mención especial para Martín Bancho. En la semana le dijimos de las pruebas de turismo de carretera en el Autódromo de La Plata, de la gente del equipo MakinPars de Venado Tuerto, con el tubo Gini y con su flamante piloto, Manur Cera. Esto decía, una vez terminadas estas pruebas que duraron más de un día, decía el piloto de Buenos Aires, el tubo Gini. Por supuesto que su apodo es por ser flaco y alto. Voy con Esteban Gini, bueno, estrenando el auto, estrenando el auto nuevo. Esteban, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para todos. Sigue estrenando el auto nuevo, primera acción en pista. Funcionó muy bien, la verdad es que es un auto muy parecido o muy similar a lo que venía manejando, así que muy contento. Bueno, contame las sensaciones, vos decías, muy similar, pero siempre un auto nuevo hay que ponerlo en pista y por ahí algunas tendencias que las fueron corrigiendo, las fueron mejorando o conociendo el auto en realidad. Sí, sí, totalmente. Primero tuvimos a lo largo del día con algún problema de armado general de algún auto nuevo, particularmente con el tema de la presión de nafta y eso, así que estuvimos trabajando ahí bastante, pero por suerte se pudo arreglar y después con respecto al auto funcionó muy bien, lo sentí muy competitivo y creo que estoy muy confiado para el año que viene, así que se trabajó muy bien, se evolucionó muy bien, ya tenemos una buena punta a punto acá porque anduvimos bien con el Torino el año pasado y nada, era plasmar lo mismo en el auto nuevo y por suerte se pudo hacer algo muy similar, como te dije. ¿Sirve tener de referencia hoy? Estuviste girando también con Manor Cera, que se suma al equipo. ¿Sirvió? Sí, sí, totalmente, totalmente. La idea es siempre, o por lo menos mi intención, aprender del otro y sirvió, sirvió como no va a servir tener un compañero como Manu. Como te digo, se giró muy similar, muy parecido, hicimos cambios, los dos íbamos para el mismo lado, los autos acusaron similares reacciones a los cambios, así que sirvió y mucho. Creo que se dio un gran paso, evolucionamos y estamos para estar competitivos el año que viene. ¿Te vas contento? ¿Te vas conforme con este cambio, con esta decisión? Porque es difícil, ¿no? Tomar quizás esa decisión en ese momento porque es un auto que venía andando bien. Sí, sí, me voy conforme, me voy muy conforme, como te digo, es algo muy similar y funcionó muy bien, pero nunca dudé, nunca dudé por el equipo, la forma de trabajar y la confianza que me dan, carrera a carrera, ya hace dos años que estoy en el equipo, voy por el tercero y jamás dudé en un auto nuevo, al contrario, confié plenamente y hoy con esta prueba me di cuenta que hice muy bien en no dudar y me voy muy confiado para lo que viene. Gracias, lo mejor. Gracias, buena fiesta para todos y nos vemos el año que viene, abrazo grande. Esteban Gini. Toto Wolf dijo en el día de hoy, si no se convence la gente de Mercedes que perdió el campeonato, y su jefe aseguró al diario Alemán Bill que lo ocurrido en el Gran Premio de Abu David de Fórmula 1 está a la altura de la mano de Dios de Maradona de 1986 y además reconoció que había tenido ya comunicación con Red Bull y también con Mar Verstappen. Mientras que Mercedes guardó silencio en las redes sociales y con sus pilotos durante casi 96 horas después de anunciar sus intenciones de apelar las decisiones de las últimas vueltas del Gran Premio de Abu David, la situación cambió el jueves cuando informaron que no presentaría la apelación. El jefe del equipo, Toto Wolf, ofreció una entrevista a dicho diario donde destacó que había tenido el intercambio con Christian Horner, el director de Red Bull, y también con Mar Verstappen, nuevo campeón del mundo, esto a pesar de las horas de tensión de los pasados días. En esa entrevista, Wolf dijo, me escribió que fue un buen duelo, que no debemos olvidar que somos ocho veces campeón de constructores y que es ahí donde está el dinero. Bueno, medio sorna también lo de Horner, ¿no? Porque, claro, Red Bull no fabrica autos, o sea que no le daría nada a ellos ser campeón mundial de constructores, si les importa ser campeón mundial de pilotos. El director del equipo de Milton Kaj calificó de perdedores indignos a los de Mercedes, a lo que Wolf respondió, son cosas que surgen de las emociones, no los tomamos como algo personal, ellos han merecido la victoria. Respecto a Verstappen, dijo que la comunicación se dio vía mensaje de texto, donde el holandés le contestó, muchas gracias, ha sido un combate duro y estoy deseando que llegue el año que viene. Al recordar lo sucedido en la noche del domingo, en el trazado de Jazz Marina, Wolf calificó a los hechos como que están a la altura de la mano de Dios de Diego Maradona. Bueno, controvertido, polémico, no se calla, Totó Wolf, pero no se rinde y no le entre en la cabeza que por primera vez en ocho años perdieron el campeonato mundial de Fórmula 1. La tercera tanda de entrenamientos del día de hoy de la Fórmula Metropolitana en el circuito de La Plata lo volvió a tener arriba a Luciano Martínez. Segundo lugar para Tomás Ricciardi y tercer lugar para Bautista Sexe. En definitiva, la suma de todas las veces que los fórmulas hoy salieron a la pista para esta carrera para pilotos no ganadores y debutantes lo dejó como el mejor del día Luciano Martínez, segundo Gino Bernardelli, tercero Tomás Ricciardi, cuarto Agustín Sexe, quinto Bautista Doce, sexto Iñaki Arrías, después Nazareno López, Santiago Sexe, Manuel Vagar y el décimo lugar para Matías Tálamo. Décimo primer Esteban Luna, décimo segunda Mayru Herrera. En definitiva, la piba de Misiones no quedó en el último puesto, mejoró bastante de cuatro segundos largos que estaba en el comienzo del día, terminó a tres segundos en su primer contacto con el auto y décimo tercer lugar para Agustín Rincón. Vale agregar que esta fórmula metropolitana corre en el autódromo de La Plata con varias categorías regionales fiscalizadas por la Federación Metropolitana que será el espectáculo que se verá por la TV pública este fin de semana. Vamos al circuito de, casi digo Concordia, no, la costa del río Uruguay, pero un poco más abajo, Concepción del Uruguay, Top Rey B6, lo que se verá por Tays Sport a través de Carburando, Lucas Guerra se quedaba con lo mejor en la categoría mayor, minuto 33, 503, esto en la primera tanda, segundo Matías Japurro, tercero Elfefo Di Palma, cuarto lugar para Baltasar, Leguisa Molle de Capitán Sarmiento, y quinto Agustín de Brabandera, aquí fue séptimo, y fue Darío Justosi el mejor piloto de la categoría máster. Esto mediodía de hoy, en lo que se refiere a la segunda prueba libre, todo cambió, los tiempos se bajaron casi un segundo, y aquí el Fefo Di Palma, Estefano, el hermano del Josito, se quedó con lo mejor, bajó bastante, casi un segundo, y del 33 y medio de la primera tanda, hizo 1,32,59, para ganarle por 30 centésimos a Debra Bandera, tercero Leguisa Molle, cuarto Capurro, quinto volvió a ser Justosi, pero más cerca, 1,18 de los de arriba, el mejor de la máster, claro está, sexto Elterno Frano, séptimo Guerra, octavo Chiriano, noveno Hamse, que fueron segundo y tercero de la máster, y décimo lugar para el local Michel Bonin. Y en la última tanda de entrenamientos libres del Top Rey B6, en Concepción del Uruguay, el cordobés de Almafuerte, Marcelo Ciarrochi fue el mejor, bajó casi cuatro décimas, el tiempo del Fefo Di Palma, minuto 32,2, segundo lugar para Lucas Guerra, 1,60, tercero de Brabandera, 23, cuarto Diego Azar, quinto el Fefo Di Palma, sexto Matías Capurro, séptimo Ian Reutemann, octavo Fabricio Persia, noveno Baltasar Leguisa Molle, décimo lugar para el Tano Frano, a 1,64 de Marcelo Ciarrochi. Décimo primero y el mejor de la máster, Sebastián Abella, décimo segundo y el mejor de la máster, Adrián Chiriano. Vuelve la noche del deporte hernandense, este martes 21 de diciembre, en Villa Ocho, y desde las 21 horas, se realizará la vigésima primera edición de los premios Hernando Pugio 2021. Los ternados en el deporte motón son automovilismo, Eduardo Bianchini, Federico Molina y Carlos Falvo. En motocross, Lucas Beltramino, Mariano Piloto y Emiliano Godoy. En karting, Fermín Servino, Alejandro Obrarda y Francisco Rosa. En duro, Hernán Supertino, Laura González y Freddy Somale. Deporte profesional, Nicolás Meitri, Santiago Ferreira y Lucas Melano. Mención especial para Martín Banjo. Derrapando. Se termina la semana, se termina el programa número 155, de cara al último fin de semana con actividad en el año, digamos medianamente normal, por allí alguna cosa sale, de aquí hasta fin de año, en este año raro por la pandemia y tantas cosas, juntos después, desordenado, desprolijo, pero bueno, todo se hizo a nivel nacional o casi todo, y a nivel internacional también, con algunas cosas que no estaban de todo bien, pero se va terminando el año y tenemos este fin de semana el último, digamos medianamente normal, con lo que veníamos diciendo, la Fórmula 3 Metropolitana, con esta carrera para debutantes y no ganadores, y el Top Rey y el Careque que terminan en Concordia, la Fórmula, como le acabo de decir, en el Autódromo de La Plata, y la última carrera del año de las categorías de Capicor en el Autódromo Oscar Cavalén del Camino Altagracia. Hablándoles de todo eso, nos vemos el lunes, a través de la FM 2000 de Hernando y su gran red de repetidoras en la región, con los medios que nos toman en Buenos Aires y nos repiten en todo el país, con los medios que nos toman en Tucumán y también nos repiten en Paraguay, con el nuevo medio que nos está tomando, que es la FM de la cautiva, y también reproduce el programa en todo el sur de la provincia de Córdoba, que era un lugar donde no estábamos saliendo hasta esta semana, gracias a todos ellos también, a toda la gente que trabaja en el programa, a la radio, con todo nos vemos el lunes, 19.30 horas, emisión número 156 de este programa, que lleva por nombre de Derrapando. Finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa. FM 2000, la radio que siempre está.